Música Y muy buenas chavales Bueno, el capitulillo Crema, hemos conseguido desbloquear un par de cositas Muy interesantes, tenemos ya un nuevo poder En el último episodio ya sabéis que nos quedamos A puntito de ir ya por la waifu Y ya en este capitulo pues evidentemente Empezado por ahí, así que es de lo primero que hemos conseguido Y bueno pues ya os digo O sea, muchas cosas interesantes Espero que lo disfrutéis Y muy buenas a todos jóvenes Y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium Desde Hollow Knight Vamos a intentar Acabar con la waifu Vale, para que nos den Nuestro segundo poder de habilidad Creo que esta mujer daba el dash Si mal no recuerdo, vale Tengo que volver a subir hasta la zona donde estaba La mujerzuela Y en la medida de lo posible Tengo que intentar llegar con vida Es un requisito, sabéis Un requisito que tiene el juego Una tontería, sabéis Tampoco Joder hermano Vale, vamos a Porque por ahí hacia la derecha he ido Coño, te quieres morir Y dejarme en paz Por aquí he ido Que no lo sé ¿Aquí abajo hay? No ¿Dónde estoy tío? Vale, sí Aquí sí está Ok Y me he caído Con lo que ahora tengo que Entrar por este lado Vale, sí Ya me acuerdo de esta zona Me imagino que A unos ojos inexpertos El mapa Es un lío Pero cuando Te hacen más o menos Y sobre todo A ver, no es lo mismo El que lo juega Que el que lo ve Evidentemente El que lo juega Más o menos Se va Quedando con las zonas De alguna manera Sobre todo También por los temas De tener que memorizar Determinadas Determinadas zonas Con determinados bichos Etcétera, etcétera Digamos que te quedas Con ello de otra manera Porque si no Esto sería un puto caos No quiero saber nada De estos señores Ya sufrí bastante Con ellos En el anterior episodio No quiero volver a sufrir No me apetece Nada en absoluto Sube Ahí Ahora sí Vale Voy a mirarlo Primero de todo Para ver si puedo Puedo abrir El espacio ese Para no tener que dar Toda la vuelta Todas las veces ¿Sabéis? A ver si soy capaz Que no lo sé Así que como llegamos A la zona esa Y se puede ir Hacia la Hacia la derecha Voy a intentar mirar ahí Vale, gracias Muérete, anda Tío, es que me mete Todo el susto Todas las veces Me acojono ¿Vale? Por ahí arriba Sería por donde Tendríamos que entrar Que de hecho Entrar Sí que debería entrar Vamos a entrar al principio Porque aquí Va a estar el alma Efectivamente Matamos al alma Y nos vamos Y ahora venimos Vamos a ver si podemos Hacer eso Y si puedo Además salvo No No me interesa En absoluto Tirarme por ahí Porque creo que salgo Al otro lado ¿Sabéis? Venga, a ver A ver si puedo romper ya esto ¿Dónde estoy? Es que no sé si es por ahí Ya tengo mis dudas Oh, un banquete Ya está, tío Ya está Perfecto Un banco mucho más cercano A ver ¿Dónde estamos? Estamos al lado, tío Perfecto Venga, vamos a apagar esto Una máquina de peaje Con el símbolo de un ciervo Insertar geo Sí Viene ¿Esta es la primera estación? Oh Perfecto, tío Ahora esto Tocamos la campanilla Esto es lo del tranvía Esta que os dije Saludos, pequeñín Ha pasado una eternidad Desde la última vez que oí El tanillo de la campana De una estación Ha retumbado por los ciervocaminos Y me han traído hasta ti Todos estos años Me han hecho sentirme dolorido Y cansado Y he olvidado muchas cosas Pero el sonido de la campana Siempre me traerá de vuelta Estos ciervocaminos Se extienden hasta las profundidades De Hallowness Si quieres viajar por ellos Llámame desde la plataforma Te llevaré a donde tengas que ir Vale, y de aquí podemos ir En viaje rápido hasta Boca Sucia Pues vamos a ir a Boca Sucia Compro si hay alguna mejora más O algo de lo de Cornifer Y volvemos Vamos a por la waifu Matamos a la waifu Y continuamos nuestro camino Perfectísimo Y ahora se abre Ok ¿Dónde está lo del coso este? Ahí está la estación Vale, vale, vale Estaba al lado entonces A ver, este señor de aquí Tenía también mejoras ¿Qué tiene? Fragmento de máscara Otro fragmento Esto es fragmento de vasija No sé qué diferencia hay Entre uno y otro Esto es lo del enjambre de recolector Costa de mosca Dice Este moleto te concede más tiempo Para recuperarte Este lo voy a pillar, tío Lo primero de todo, eh Objeto comprado Perfecto Vamos a pillar Otro fragmentito de estos Con esto ya tenemos Dos fragmentos Perfecto Para que me den Otro corazón más De estos Bueno, corazón Máscaras Una pieza De una vasija De armas Ya sabes Esos sorbes De aspecto espantoso No sé qué es, tío Pero bueno Quédatelo Ya estaría Los fragmentos Ah, vale Los fragmentos De vasija Creo que será Para los amuletos A lo mejor A ver Sale Aquí Vale Vale Solamente puedo llevar Estos dos La brújula O la atrapalmas Pues cuando llegue Me lo quito Y me pongo esto El del aumento Del aguante De hecho Me lo debería de poner ya Ay, no me lo puedo poner Tío O sea Esto ¿Cuánto requiere? Dos Y este uno O sea Solamente puedo llevar Equipado O el atrapalmas O lo otro Vale Pues me voy a quedar Con ese Aunque ganemos Menos almas Ahora mismo Pero bueno Es que vamos a Prombos Así que Ni tan mal Vale Ya está aquí Este señor Este lugar Estamos cerca de la superficie No es así Aquí hay una ciudad Deberías aprovechar La oportunidad Y descansar Antes este lugar Estaba repleto De viajeros Yendo y viniendo Parece mucho más tranquilo Ahora Yep Viajar Vamos al sendero verde Mirad todo lo que hay De mapa Ojito Que estos son Además Digamos que el mapa este Se ve como más reducido Porque es el mapa De trenes Por llamarlo de alguna manera Yo que sé Es como un subway Salvemos aquí Y continuamos Me he puesto uno Para que por lo menos Después de que da golpe Me recupere más rápido Y pueda Pueda intentar hacer algo A ver si somos capaces La waifu tiene tres ataques Digamos que hace Un ataque Que es como Como en Desde el punto En el que se encuentre Se lanza con Con el aguijón A pegarte ¿Vale? Una cosa así Como muy de Muy de gustar Ese es el primer ataque Que tiene Que me ha dado ¿Por qué? Porque soy imbécil Luego tiene Otro ataque Que hace como Una costurera Joder tío Joder tío De verdad Ese es el otro ataque Que vuelve Y a esta tía Por alguna extraña razón No le cae más bien Cosa que todavía Vale Ahora Momento Recarga Vale Vale Recarga Vale 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 Oh tío Ahí no me debería haber hecho daño A por ella Joder tío Me lo ha esquivado Me ha Y ahora voy a necesitar La vida No me jodas Es muy complicado Recuperar vida En mitad del combate Tiene que ser En los momentos En los que se pone A hacer el tercer ataque Ese que os he dicho Que hace así Como una espiral Con el hilo Lo bueno es que estoy Al lado tío Hace como la especie De espiral esa Ahí es cuando Le tengo que dar Fuerte y flojo Sin miramientos Además Vale Pues ya está No voy a No voy a ir A recuperar alma Ya está Nos la jugamos Vale Pero porque viene En mi misma dirección Que falso Venga Atácame Atácame Vale Máxima concentración No sé si os habéis dado cuenta Si no Pues ya os lo digo yo Estoy jodidamente Concentrado Me da cosica Darle palizas A esta mujer Pero No me va a dar tiempo ¿Verdad? No tío Venga Hombre Vale Que justo tío Ah Ese me dio Oh Eso está cerca No me ha servido nada Recuperar ahí Venga tío No me jodas Que falso Ay La madre Que me parió Con lo bien Que iba Joder Venga A ver Y va súper bien Hasta que me jodieron No pasa nada No pasa nada Si se hace seras mecánicas Pero es que me Cuando veo que me empieza a bajar la vida Me empieza a poner nervioso Que cosas eh Vaya tonterías tengo Pero nada Que esta mujer va a morir ¿Por qué? Pues nunca lo sabremos Venga ven Me cuesta mucho Luego después Aparte Saber las distancias Que coge ella ¿Sabéis? ¡Shao! ¡Shao! ¡Ediro! Con eso no me das Amigo ¡Ediro! Con eso sí Madre mía tío ¡Venga tío! Eso no me puede dar ¡Coño! ¡Qué falso! Concentración Please No puedo matarla Aburrimiento Es importante Darle golpes Pensaba que iba a hacer El otro ataque Tío Venga Recárgate Un corazón Me ha dado Nada más Bueno Pásame Vale Vale Quitémonos Concentración Tenemos que hacerlo bien No tío Hacia ella no Me como muchos ataques tontos Tío Ahí estaríamos Recárgate ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Madre que me parió La madre con el porrú Tío ¿Cuántas veces hay que darle A esta mujer? O sea Vale que tengo poco daño Pero que La he tumbado tres veces ¿Cuántas veces hay que tumbarla? ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! Venga Vamos Es complicadete A ver No es No es excesivamente complicado Pero sí que es cierto que Hay algunos ataques Que no me debería de comer Y me los como No sé si es porque estoy empanado O porque soy imbécil No tengo No tengo perdón de Dios Pero Joder tío Esos ataques Intento irme A la distancia máxima Bien hecho Bien hecho Lleva Es una aguja No sé si Si os habéis fijado Venga Ahí me tenía que haber curado ¿Verdad? Estamos bien Estamos bien Estamos bien Una por mí Una por mí Madre mía Medido Ese no tan medio Joder Pensaba que iba a ir arriba Esta vez Oh tío De verdad En serio Recárgate No sé si El hecho de no De no atacarla Cuando está Cuando está En el suelo Si eso de alguna forma Me afecta Ahora me lo ha hecho doble Ah Ay mi madre Menos mal Que ella sabe Que yo me lo voy a pasar Y yo sé Que me lo voy a pasar Si no Madre mía Estoy por recargar Tío Y empezar El combate Dándole un poco Aunque sea Por lo menos Que le pueda lanzar Alguna magia Al principio ¿Sabéis? Aunque sea Venga Ven Ven Madre mía Esa me ha peinado El flequillo Entonces ha dicho ya de paso Para que haya algo Que podamos coger Bueno Aparte Es Andermantes Vale Esta es la que quería romper yo antes Para poder ir hacia acá Creo Vale Vale Con esto voy Al máximo De lo que De lo que tengo O sea No tengo para más Así que vamos Para arriba Y vamos a intentarlo De nuevo A ver si por lo menos Metiéndole un par De magias Al principio Hacemos algo más De todas formas Engancharle las magias A esta señora No es No es fácil Porque salta Y se mueve mucho No es como Por ejemplo El otro El otro boss Que matamos Ese estaba prácticamente Todo el tiempo En el suelo Tío Esa le he dado No me jodas No Le he metido Tres magias Con la tontería Venga Me voy a disculpar Si ahora no hablo ¿Vale? Quiero concentración Concentración Please Me voy a disculpar Me tengo que concentrar A tope Macho Examen de determinación Ya estaría Lárgate Me ha dejado por aquí esto No sé qué es Joder Tío Capa de la ala de polilla Vale Esto es lo del El dash Para realizar un avance rápido Hacia delante Usa la capa para realizar un avance rápido En el suelo O por el aire Ok Vale Eso no es No es con el doble click ¿Qué es esto? ¿Acaso busca romper los sellos? No se pueden deshacer Hay que deshacerlos Déjanos dormir Pequeña sombra Vuelve a tu oscuridad Déjanos en paz Oh Estos son los tres espíritus Estos son los que Técnicamente Sellaron al mal Se supone Vale ¿Cómo se hace el dash? Vale Con esto Ok Vale Ya estaría Ya sabemos hacer el dash Bien Bien Vale Desde aquí Y para acá Ahí Perfecto Hombre con el dash Ojito Ojito Ahora podemos acceder A muchas más cositas Que no podíamos acceder antes Lo cual es Bien ¿Aca que hay? Parece que hay cosas ¿No? Lago de un Hay un señor de estos Vale Y quiere pelear ¿Cómo no? Vale Pues ya estaría Perfecto Holas a meter Alcumorro Tusk O Tres Tres standpoint Tres Y El Vincente Vinc dx Tres palavras